Después de dos horas de espera en sus instalaciones, integrantes del Comité Directivo Estatal de Oaxaca del Partido Revolucionario Institucional presentaron a su nuevo delegado, el priista Fidel Herrera Beltrán, esto como parte del mandato de su dirigente nacional César Camacho. Yo quisiera preguntarle al compañero Fidel Herrera si protesta cumplir y hacer cumplir los estatutos, el programa de acción, las estrategias de movilización y de trabajo partidista, trabajar por la unidad, la cohesión y por el triunfo electoral aquí en Oaxaca. Sí, protesto. Enhorabuena. Durante el evento, el secretario de Organización del Tricolor en el Estado, José Encarnación, citó el currículum de Herrera Beltrán, asegurando que cuenta con la experiencia necesaria para presidir el cargo. Añadió que el nuevo delegado es un político conocido dentro de las filas del partido, quien ha desempeñado cargos importantes, como la gobernatura del Estado de Veracruz. Constituye el Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria, que hoy es la Red de Jóvenes por México. Fidel fue el primer dirigente nacional de esta organización. Ha sido cuatro veces diputado federal, senador de la República, gobernador de su Estado y uno de los gobernadores de mayor trascendencia en la importante entidad de Veracruz, vecinos de Oaxaca. Durante su participación, el nuevo dirigente dijo sentirse honrado de asumir el cargo en el Estado de Oaxaca. Aseveró que una de sus primeras tareas como delegado del PRI en la entidad será implementar un plan de acción para los comicios electorales. Que los obreros, los campesinos tengan ingresos justos, para que los maestros cobren y enseñen y eleven la calidad de la educación, para que a todos los sitios haya de llegar el mensaje y el compromiso de compartir la prosperidad en la integralidad multicultural, multiétnica de nuestra honda raíz mexicana, que en Oaxaca es expresión en nuestro orgullo indígena y en nuestra mezcla con otras diversas etapas de la conformación de la nación mexicana. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.